Básicamente después de un gran trabajo en conjunto con las asociaciones y el Bloco del Frente de Todos, el proyecto había sido presentado antes del decreto nacional que reglamentaba, terminaba de reglamentar la ley 27.350, así que le hicimos unas modificaciones que fueron realizadas conjuntamente con los profesionales de las distintas asociaciones y bueno, hoy es un día que todos tenemos que celebrar, no solo en este cuerpo, sino la comunidad entera, porque las familias dejan de estar en soledad en lo que es el tema del cannabis medicinal y pasan a estar acompañadas por el Estado. Justamente, ¿qué significa este día? Algo lo mencionabas anteriormente, pero en particular que haya una ordenanza a nivel local, es decir, que el Ejecutivo de alguna manera pueda llegar a tener alguna intervención para garantizar el acceso al cannabis medicinal. Seguro, seguro, es mucho más que la adhesión con todo lo que eso implica, sino que también se crea un área específica en la Secretaría de Salud que va a tener varias funciones. Creo que el Consejo Deliberante ha dado un paso fundamental, que creo que va a ser considerado en los anales de la historia de esta ciudad, porque hoy la creación del programa de acceso seguro y legal al cannabis medicinal cambia absolutamente el paradigma de lo que venía sucediendo en la ciudad con un paradigma afectado por la justicia penal, para pasar a ser considerada el cannabis y sus derivados medicinales como una herramienta terapéutica y donde además de la adhesión al decreto que pone en funcionamiento la ley nacional, la ley 27.350, se crea en Bahía Blanca un programa que consta de un registro que contempla el autocultivo, que contempla la posibilidad de convenios con universidades públicas. Y a propósito, vamos a ir al móvil con Soledad porque vamos a ver cuál es la repercusión que ha tenido esta normativa, esta ordenanza que se ha aprobado en el Consejo con aquellas asociaciones que han sido un punto importante en el trabajo por esta ordenanza. Soledad, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Fer. Justamente nos encontramos con dos integrantes de la Asociación Civil para el Estudio del Cannabis Medicinal. Me acompañan Alejandra Vera y Gabriela Di Stéfano, quienes son la voz autorizada en la jornada de hoy para poder contarnos cómo atraviesa a las familias esta noticia, este logro en el Consejo Deliberante y en la obtención de esta ordenanza a nivel local que acompaña, por supuesto, también una decisión a nivel nacional en cuanto a asegurar el acceso al cannabis medicinal. Buenas noches y gracias por su testimonio. Hola, Sole. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotras somos... Mi asociación es una asociación conformada mayoritariamente por madres que hace años venimos estudiando, trabajando y luchando a nivel nacional y local para que salga una ordenanza que contemple las necesidades de nuestros hijos. Estamos felices, estamos muy contentas, fueron meses de mucho trabajo en el cual hubo por ahí un empujón muy importante que fue la ley nacional en el cual ahí pudimos trabajar mancomunadamente con los dos bloques y se dio este feliz final que fue este proyecto de ordenanza que tanto bien le hace a nuestros hijos. Se abre una ventana muy importante no solamente para la realidad cotidiana de las familias en relación al acceso, en relación a la compra, el cultivo del cannabis medicinal, sino también en cuanto a proyectos y programas a nivel nacional de producción, también de intervención de distintas organizaciones, entidades y la comunidad científica en particular. Sí, por supuesto, porque la reglamentación de la ley lo que hace es allanar el camino para todo lo que se viene, hablamos de investigación desde el punto de vista médico, desde la producción, el acceso a las semillas, pero la tranquilidad para nosotros fundamentalmente es el hecho de poder cultivar la medicina para nuestros hijos hasta en tanto y en cuanto pueda estar en farmacias. O sea, fundamentalmente es eso, la tranquilidad de no sentir ese peso, ese temor, desde el punto de vista legal, que bajo el cual no estábamos amparados. Así que bueno, hoy es un día de mucha felicidad porque yo creo que este decreto, al haber sido reglamentado, lo veníamos trabajando hace mucho tiempo y bueno, fue un logro muy importante, muy importante. No solo se va a garantizar la no persecución de las familias, de quienes cultivan el cannabis e incluso tienen cannabis medicinal en sus domicilios, sino que además representa una oportunidad desde el punto de vista económico en cuanto al acceso al cannabis medicinal. Sí, totalmente, porque vos imaginate, yo por ejemplo, el caso mío particular, el de mi hijo, no tiene un aceite hoy por hoy en farmacias que le dé resultados, sino que nosotros lo hacemos y económicamente, digamos, es mucho más viable. Si bien él tiene una cobertura de medicina prepaga y tuve que hacer muchos amparos por este tema, siempre se desgasta, digamos, se desgasta la familia. Yo siempre digo que cuando hay un hijo enfermo, se enferma toda la familia y encima si bien empezamos a poner trabas con respecto a lo que es la salud o la calidad de vida, tenemos un desgaste importante. Pero bueno, esto viene como a sanar un poco todo este trabajo que venimos haciendo hace mucho.